Este video es traído a ustedes por Proyecto Cuban 3.0 y su canal de YouTube Cuban Retro Nostalgia. Con anime, películas, música y shows del ayer, los invitamos a viajar al pasado con nosotros. Salvemos nuestra cultura retro. Así que para visitar su canal, presiona la burbujita de arriba o visiten sus redes sociales en la sección de comentarios. ¡Suscríbete al canal! Calde, Luis Bonasario es un cabrón hijo de la gran puta. Y no podrá escapar la injusticia de mi daga vergadora. Con mucho cariño, el zorro. ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Gach! El zorro. Quizás el héroe latino más famoso del mundo. Con su corcel negro tornado, Diego de la Vega retorna a Los Ángeles y toma la justicia en sus manos para liberar al pueblo de los bandidos y la corrupción gubernamental. Por el día, él posa como un simple señorito de la alta sociedad. Pero por la noche se pone la máscara y toma su largo e invencible sable para incrustar justicia en los malvados tiranos de Los Ángeles. A veces por al frente y otras veces por detrás. Sí, definitivamente el zorro no solamente está incrustado en nuestro ADN latino, sino también en el ADN del pop culture como tal. Basado en el libro La Maldición de Capistrano, este héroe está produciendo películas desde 1920, con producciones americanas, mexicanas, españolas, entre muchas otras. Pero como estamos en este programa, obviamente hoy estaremos hablando de las aventuras eróticas del zorro. ¡Ah! ¡Maten a ese cabrón! ¡No! ¡No a Francisco! ¡Al zorro, maldita sea! ¡Ah! ¡No a Francisco! ¡No a Francisco! ¡No a Francisco! ¡No a Francisco! Hay películas que son malas. Hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas. Pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas, que la gente no me creen que existen. Por eso hoy les traigo este programa. Aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia. Por eso, del lado más oscuro de la galaxia, hoy les traigo películas que me hacen decir... ¿What the fuck? Ok, antes de empezar a hablar de esta película, debo decir que los créditos de la apertura me encantaron. No solo están súper bien hechos, sino que también te presentan a todos los personajes estilo esas miniseries que daban en los cines para los 50. Y esto, en mi opinión, es un lindo tributo. Pero por razones obvias, no lo puedo enseñar en su totalidad. Pero sí lo voy a poner en mi fanpage de Facebook. Así que si gustan, síganme por allí. Habiendo dicho esto, ¡comencemos! La película empieza en el hermoso pueblo de Los Ángeles, California. Pero en un terrible momento. Hoy es abril tercero. Día de pagar impuestos. Donde el malvado alcalde, Luis Bonasario, y su esbirro, el comandante Velázquez, están haciendo injusticias por doquier. Incluyendo matar a este humilde campesino por no tener dinero para pagar los impuestos. Luego de la muerte de su padre, las hijas buenotas del mismo son llevadas por el sargento Filipo para que ayuden a los soldados a... ...gastar esas energías extras que tienen. Y así, pagar la deuda. Esto hace que don Alejandro de la Vega se llene de furia y decida comenzar una revolución. Pero el padrecito del pueblo le dice que ellos están muy viejos para combatir. Por lo que deberían llamar a su tierno y jugoso hijo Diego para que regrese de la escuela militar a ayudarlos. A don Alejandro le parece bien esto y envía una carta a Madrid pidiéndole a Diego que regrese a Los Ángeles. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Sandro de América. Ah, no, perdón. Diego de la Vega. El mejor espadachín de la academia militar de España. Tanto con el sable de hierro como con el sable de carne. El mismo, tan pronto recibe la notificación de su padre, se monta en un barco hecho de pietaje de archivo para entonces montarse en una carreta hecha de pietaje de archivo para al fin llegar a su casa en Los Ángeles, la cual también está hecha de pietaje de archivo. ¡Wow! Diego, al estar consciente que su padre está muy anciano para pelear, decide que él debe tomar una identidad secreta para que nadie sospeche de él. Por lo que obviamente, él mismo decide hacerse pasar por un hombre gay. Porque claro, todo el mundo sabe que la gente gay no sabe pelear. Ya saben, que se vayan a la mierda gente como el boxeador hermoso. Pero volviendo a esta obra maestra, para hacer su papel más ofensivo, Diego actúa con todos los estereotipos gays escritos en el diccionario de la Real Academia de Mariconería de España. Ahí está tu héroe. Ay, bueno, pues sin comentarios. Hacerse de este alter ego no solo le da la oportunidad a Diego de ser el zorro, sino que también le da la habilidad de pasearse por la base militar sin resaltar sospechas de los villanos. De esta forma, dejando a salvo a su padre y al fraile. Hmm, quizás toda esta ofensiva locura tenga un método después de todo. Bueno, esa noche el zorro hace su primera hazaña al rescatar a nuestras campesinas de vaginas gastadas de las garras de los soldados. Y como no hay ninguna buena obra que se quede sin recompensa, en agradecimiento una de las chicas deja que el zorro le toque su suculento culito. ¿Ya ven? ¿Quién dice que ser héroe no paga? Eres un hijo de puta. Jeje, bueno, una vez el sargento Filipo se da cuenta que las chicas no están, él mismo nos hace saber lo que piensa de los productores de esta película. Estúpidos, ignorantes, imáciles. Una vez el berinche del sargento termina, él mismo envía a sus soldados a capturar a nuestro héroe de daga hiperactiva. Afortunadamente, la gente de la iglesia estaban celebrando un juego de bingo, por lo que le da al zorro la oportunidad de esconderse en el confesionario. Aquí conoce a nuestra protagonista María, la sobrina del alcalde, la cual, él y su esposa buenota, la criaron como si fuera una hija. Esto lo descubrimos cuando el sargento Filipo lo grita porque están buscando al zorro. Al estar consciente de la corrupción de su tío, María esconde a nuestro héroe de los soldados, dándole la oportunidad de escapar. Obviamente, no sin antes tener una batalla épica. Oh bueno, puedo estar equivocado. Y en lo que los soldados se reagrupan y el zorro escapa, creo que es el momento perfecto para irnos a unos anuncios. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajúdrate lo que hablamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Eh, señor, ¿tiene chicles? Sí. ¿Tiene veritas? Sí. ¿Chocolatina tiene? Sí. ¿Tengo para manos? Sí, tengo un crema para manos. ¿Juritas tiene? Sí, tengo puritas. ¿Qué marca? Ah, varias marcas. ¿Y tiene igualdad? No. Ah, bueno. Ah, eso es para machos. ¿Tiene condones? ¿Cuántos? El condón es un medio eficaz para prevenir el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Yo te lo dije. Es que vinimos sin preservativos ni pibes. Amigos, YouTube me está haciendo Shadow Bang, por lo que muchos suscriptores nos están enterando de cuando subo material. Por eso los invito a seguir mis redes sociales para que nunca se pierdan de ningún video. Y ahora sí, sigamos con nuestro show. Muchas gracias. Estúpida. Estúpida, tú. Durante la pausa comercial, el zorro pasó por la casa de María para agradecer su ayuda y le promete que pronto volverá a verla. Y ella también probará el filo de su sable. Obviamente, refiriéndose al de carne. Mientras tanto, el alcalde desarrolla un plan para aumentar su poder y riquezas. Dicho plan es casar a su sobrina con Diego para así tener el control completo de los ángeles. Cosa que al comandante Velázquez le sabe a mierda porque él también está enamorado de María. Esa noche, el alcalde invita a Diego a cenar a su casa donde él mismo conoce a María, la cual está bastante desilusionada con la personalidad de nuestro héroe. Afortunadamente, Velázquez nos saca del aburrimiento cuando nos cuenta la historia de cuando él tenía una gallera en España. Mis gallos de pelea son los más famosos y ejemplares de la región. Todo gracias a la polla gigante que tengo. En España, claro está. Antes de Diego irse a su hogar, Helena, la esposa del alcalde, lo invita a cabalgar en la mañana. A lo que Diego acepta retirándose a su hogar, pero no sin antes decirle a ellos lo hermosos que son. Al otro día, luego de la cabalgata, Helena le dice a Diego que se quiere revolcar con él, a lo que Diego responde que debe ser cierto el dicho que un sabio le dijo. Que sin maquillaje, adornos y lindas vestiduras, la única diferencia entre una queen y una puta, es la edad y el puesto, a lo que Helena le contesta con un dicho que le dijo una gitana, el cual es que mientras más tiempo se hace pasar por marico, más duro y grande se le pone el patico. Viendo que su ganso rebelde reveló su acto, Diego dice que carajos, vamos a metérselo, poniendo así las jugosas nalgas de Helena del lado de la justicia y la libertad. Pero espérate, 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 momento, momento. Si Helena crió a María como una madre y ella es bien puta, significa que quizás de aquí salió la frase la puta madre. Hmm, da que pensar. Esa noche el zorro vuelve a las andanzas y se roba un dinero de la alcaldía para dárselo a los pobres y luego de tener una batalla con los soldados y entregarle el dinero al padrecito, el zorro cumple su promesa de darle justicia a la chalupa de María. Pero antes de eso, María le dice al zorro que entiende por qué no se quita la máscara. Pero lo que no entiende es por qué no se quita los calcetines. A lo que el zorro responde con que él tranzará con quitarse la máscara. Pero no los calcetines porque los mismos son muy importantes para los héroes a la hora de hacer el amor. Siempre es así. Pero no todo es bueno porque una vez el zorro descarga su burrito en la chalupa de María, el mismo es sorprendido por Velázquez y ambos tienen un duelo, el cual el zorro gana fácilmente. Pero en vez de matar al comandante, el zorro le dice que lo verá mañana al mediodía en la oficina del alcalde. Como era de esperarse al otro día los soldados rodean la oficina del alcalde esperando al zorro. Pero Diego llega y les dice a los villanos que el zorro está en su casa robando, haciendo que Velázquez envíe a todos los hombres disponibles a la mansión de la vega. Allí el alcalde hace algo que casi ningún villano del zorro ha hecho. Él se da cuenta que Diego es el zorro y una vez descubierto, Diego y Velázquez tienen una última pelea en la que Diego gana hiriéndole el brazo al villano. Allí Diego obliga al alcalde a dejarle el puesto a don Alejandro Vega para así desterrar al malvado alcalde a España. Todo esto mientras él se besa incómodamente con María frente a los villanos. Por mucho tiempo. Terminando así la película con el papá de Diego como el nuevo alcalde, Velázquez montando una gallera en San Bernando, el sargento Filipo casándose con una de las chicas que violó al principio de la película, el pueblo celebrando y el zorro chingando. Ok amigos, tengo que decir que esta película está sorprendentemente bien hecha. ¿Qué? Ok, ok, déjenme explicar. La película es un homenaje a ambos remakes de la marca del zorro, tanto el remake de los 40 como el de los 70. Y diría que me inclino más a que se parece más a la versión de los 70, pero les tengo que informar que la versión porno salió dos años antes que ésta. ¿Qué? Pero si ven ambos remakes, notarán que la película de los 70 y esta versión porno, a excepción del final, son casi idénticas en su mayor parte. Así que extrañamente parece que por primera vez la versión original se copió de la versión no por, porque hasta la máscara barata que usa el zorro en ambas versiones se parecen. Y a mí que me den por culo. Pero bueno, poniendo a un lado esta extraña casualidad, otra cosa que me gusta de la misma es que ella también le hace homenaje a la versión original de 1920, que haciendo un paréntesis la considero una obra maestra. Y dicho homenaje consiste en la personalidad gay de Diego y hasta haciendo los trucos con los pañuelos que Douglas Fairbanks hacía en la misma. Estos elementos fueron cambiados en ambas versiones de los 70 y 40, con Diego siendo un pacifista aficionado a la magia en vez de trucos con pañuelos. Otra cosa que me gusta de esta película es que las peleas no están del todo mal, teniendo en cuenta que esto es una película porno. También debo decir que la mujer que hace de Helena es una de las mujeres más hermosas que he visto desnuda. Dense una oportunidad para ver esta belleza completamente natural sin ropa. No se van a decepcionar. Todo esto combinado con la buena comedia que tiene, la hace ser una de mis versiones favoritas del héroe. De hecho, los chistes están tan y tan buenos que ninguno de los chistes que dije en este video yo los hice. Simplemente los traduje de la película. Pero a todo esto no le puedo dar vino a la película porque tiene un problema muy grande con la continuidad y el editaje. Por ejemplo, en esta escena que en un momento las chicas están topless y en otros no. Otro problema de continuidad es que en ciertas escenas el zorro tiene los guantes puestos y en otras no y se supone que sucedan en el mismo tiempo. Pero la más que me dio gracia es la escena que Diego le hace el amor a María, ya que a veces tiene los calcetines puestos y otras veces no. Y no sería un pecado tan grande si la película no le hubiese dedicado casi dos minutos a nuestros protagonistas discutiendo del por qué el zorro usa calcetines. Pero bueno, a lo hecho pecho, vean esta película con cerveza. Y bueno amigos, si les gustó este video denle manito arriba y compártanlo con sus amigos. Recuerden que hay dos formas de ayudar al canal. Una es hundiendo el botón de super gracias y donando y la otra es comprando un recuerdito del canal. El link de nuestra tienda está en la burbujita de arriba. Y antes de irme un saludo muy especial a Rubén Gabachis Gallo Dark Play Tower Cartoons Videogames Wrestling Dani Chilado Bad Egg Johitzil Jericho Camfer X Denis Amador Umiña Jesús Rodríguez Federico Siepen Rock In Virus Luis Contreras Núñez Daniel Luna Marvin Alfonso Rodolfo Cabral Harmony Experience Kirito GT Vicente Llanos Miguel Caruño Quiñones Darkness Nightmare Yo los veré el próximo mes en otro episodio de películas que me hacen decir hombre pues what the fuck hasta la próxima. ya que mencioné la película original de los 20 en vez de tirarme un chiste al final pensé en hablar un poco de la misma y decir por qué la considero una obra maestra pero antes de hablar de ella debo decir que esta es mi tercer encarnación favorita del zorro siendo mi favorita la de Disney y la siguiente la de los 90 y por qué menciono esto porque sin esta película las otras dos versiones no existirían aunque el personaje del zorro fue basado en el libro La Maldición de Capistrano esta película de 1920 fue la que creó básicamente ciertas cosas que se convirtieron en canon en la serie siendo una de las más notables la relación del zorro con el sargento llamado Mendoza en esta película el cual es un bruto abusivo pero el mismo tiene un gran cariño por Don Diego y por lo general no le gusta ser malo sino que al igual que Diego él tiene un personaje para esconder su verdadera personalidad la cual es de un hombre que tiene un tierno corazón haciendo la dinámica de él y el zorro muy interesante ya que al nuestro héroe estar consciente de esto en sus encuentros aunque humilla Mendoza él mismo nunca le gusta hacerle daño por la amistad que ambos comparten también me encanta el Diego de esta película no solo por su amanerada personalidad sino también por su obsesión para hacer truquitos con el pañuelo cosa que no solamente se me hace genial sino que también se le dio tributo en la película que discutimos hoy pero lo más que me encanta de esta película sin lugar a duda son las escenas de acción verán ya que al principio el cine era mudo cuando una película necesitaba un papel estilo zorro en vez de reclutar a un actor reclutaban a alguien que pudiera ser los Stones aquí entra nuestro amigo Douglas Fairbanks el cual era no solo un gran acróbata sino que también un hombre lleno de carisma dándole al mismo la habilidad para hacer proezas casi imposibles todo esto para darle credibilidad a nuestro héroe su interpretación del papel es tan buena que cada vez que veo esta película llega un momento que se me olvida que es cine mudo y siento como si estuviesen hablando y tal como han estado viendo sus acrobacias son simplemente asombrosas esto lo encuentro sumamente interesante que un hombre arriesgara su vida de esta forma simplemente para entretenernos les recomiendo que se den una oportunidad y vean esta película se las dejaré aquí en la burbujita para que la disfruten y recuerden poner en los comentarios que yo los envié y hablando de comentarios déjenme aquí en los míos lo que pensaron de este clásico de 1920 y si quieren que haga un video estilo de room con esta película ya que la misma está en dominio público digo público espero hayan disfrutado de este video y espero verlos en la próxima bye en su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro pero no no la luna mina debería se hayanεί en todo yo